Nama Gurudhiyam, Nere Kameliche Ngunami, Nama Kali Elikede, Nere Herde Vichek Uramaná, Nere Herde Vichek Uramaná, Nere Herde Vichek Uramaná Nere Herde Vichek Uramaná, 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 Nere Herde Vichek Shabd Chotha Sarvajan Parna 109 Shabd Chotha Sarvajan Parna 109 Shabd Chotha Sarvajan Parna 109 A brief hymn of Swamiji Maharaj is presented to you. You should pay attention to it. The Banis of the great masters and saints are worth respecting. They deserve our love and respect. And for the seekers of God, no matter in what age they have come, it always proves to be a good thing from which we can get the guidance. Y para todos los buscadores de Dios, no importa en cual edad hayan venido, estos escritos son una buena guía. Our soul is the essence of God and always our soul is attracted towards God Almighty because like always loves the likes. That is why she is always attracted to God Almighty. El alma es de la misma esencia de Dios y ella siempre es atraída hacia Dios porque lo similar siempre atrae lo similar y por eso ella siempre está atraída hacia el Señor Todopoderoso. El alma es de la vida 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 rene El alma es de mujeres El alma es de samples El alma es de mujeres ¡Suscríbete al canal! Nosotros sabemos que las personas en este mundo no han dejado ni siquiera una piedra quieta en su búsqueda del conocimiento. There have been many great divers who went down in the deep waters of the ocean for their search for their discoveries. Han habido muchos buceadores que han ido al fondo del mar buscando todos los descubrimientos. People went up in the sky, in the atmosphere to search over there. And in the same way, people went up on the mountains to do their discoveries. Incluso muchas personas subieron al cielo, a la atmósfera y allá buscaron descubrir las cosas y las personas también se fueron a las montañas en busca de algo. After reading about their searches and their discoveries, and all the experiences they have had during their discoveries, we also feel inspired to do the search and discover the things which they have done. Después de leer acerca de la búsqueda de esas personas y de sus descubrimientos, nosotros también nos sentimos inspirados para también descubrir nosotros y hacer una búsqueda. Después de leer acerca de las aventuras que ellos tuvieron en su búsqueda y los descubrimientos que tuvieron. People are benefited a great deal by the discoveries of those great scientists. La gente se beneficia muchísimo por los descubrimientos de esos grandes científicos. And where has the man reached with all his discoveries and searches? Y hasta donde ha llegado el hombre con todas sus búsquedas y descubrimientos? He has reached the point of his own destruction. Ha alcanzado el punto de su propia destrucción. Ahora todas las personas sienten el orgullo de haber descubierto o de tener a su alcance una cosa tal que puede destruir al mundo en segundos. Gracias. stonse Magistros Guaya Padiriай Wow anos Because of all those descubrimientos de esos bondentes en있는 dosk 이유 tienen af el hecho es que el hombre se ha convertido mucho más desgraciado de lo que era en el pasado. El hombre se ha convertido en la vida. 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 En el otro lado, cuando leemos sobre los descubrimientos y los investigadores que los demás han hecho, sus experiencias son mucho más fulfilosos. Por otro lado, cuando leemos sobre los descubrimientos y las búsquedas de los santos y los mahatmas, estas son más llenas de satisfacción. Y nosotras debemos apreciarlas. Cuando leemos sus experiencias, ellos nos dicen que debemos nosotros o que merecen nuestro tiempo en descubrir y experimentar. El Dios Todopoderoso y el Sadguru son las únicas cosas por las que debemos buscar después de recibir este nacimiento. Nosotros no podemos encontrar al Señor Todopoderoso por nosotros mismos. Es por eso que tenemos que ir a donde un Sadguru y el Sadguru nos enseña el medio a través del cual podemos llegar a conocer al Señor Todopoderoso. En este sendero nosotros somos tan ignorantes como un niño de cinco años y es por eso que no sabemos cómo buscar a Dios. Es por eso que los maestros han escrito que primero de todo buscamos al Sadguru. ¿Cuál es el Sadguru que deberías buscar? Deberías buscar al Sadguru que ha realizado a Dios Todopoderoso y que puede ayudarte a realizar a Dios. El Sadguru lo tenemos que buscar. ¿Qué tipo de Sadguru debemos buscar nosotros? Debemos buscar a aquel Sadguru quien ha realizado a Dios y quien nos puede ayudar a realizar a Dios. Y el Padre Lилas. El Padre Lillas es el trino de los padres queeremos ac Bastardos al Barajas. Y el Padre Lillas es el trino de los padres que nos puede ayudar a utilizar a Dios. El Padre Lillas es el Dh croce. Si el Padre Lillas es el Adorno de nuestro Padre Lillas. El Padre Lillas es el grito. Obrador los padres de los padres que digamos que es el Padre Lillas. El Padre Lillas es el trino de los padres que siempre ha realizado a Dios. que incluso si dejamos el cuerpo mientras estamos en la búsqueda del Sadguru perfecto, no iremos por debajo del nacimiento humano. Y si hemos encontrado al Sadguru perfecto, después de eso, si lo dejamos y si lo vamos a ir, no hay otro error que se puede llamar más serio que el error de dejar el Maestro perfecto después de haberlo encontrado. El Maestro Kirpal Singh decía que es la ley de la naturaleza que hay comida para el hambriento y agua para el sediento. Si ustedes lloran por él, él con toda seguridad los encontrará y si ustedes lo quieren encontrar, él con toda certeza vendrá y se verá con ustedes. Just like children are dear to the Mother, in the same way the devotees are dear to God Almighty. Así como los niños son caros a los padres, así son de caros los devotos para el Señor Todo Poderoso. Y luego él descubre qué tipo de search o qué tipo de deseo el devotee tiene, y cuando él viene a conocer que él desea solo para el Sadguru, para el Maestro, para Dios Almighty, entonces, a través del Shabbat Guru, a través del perfecto Maestro, él viene y cumplir sus deseos y él se encuentra. Luego él encuentra o averigua qué es lo que él desea, qué es lo que él quiere, y después de hacer eso, él viene en la forma del Sadguru y le da todo lo que él necesita, y él viene en la forma del Shabbat y se manifiesta en el Maestro y le da lo que él necesita. Maestro, los Maestros les han dado esta responsabilidad de a quiénes deben iniciar y a quiénes deben iniciar, Entonces hacen una de dos cosas, o ellos mismos van a donde esas personas que deben estar en el sendero, o los inspiran desde adentro para que esas personas vayan a donde ellos y empiecen a caminar sobre el sendero. Si no están oyexando desde luego de luego de los niveles, no están oyexando desde luego de luego de luego de ellos, no están oyexando desde luego de ahí. Pero los días se no tienen que necesitar, porque tienen mucha energía,escenderan las desiraciones y desiraciones y desiraciones. Pultusag had said that what desire do the saints have? cuando van a salir, cuando van a salir, no tienen deseos de nombre y fama de este mundo pero todavía van a salir, sufren un montón de cosas, quedan en la noche y trabajan muy difícil, hacen todo esto solo para despertar a los seres, van a encontrar a los seres, y hacen todas estas cosas, no para ganas personales, pero solo para el sake de los seres. ¿Cuál deseo tienen los santos o los maestros? Él dice que los santos o maestros, ellos salen y viajan a otras partes, ellos por qué se quedan despiertos durante tantas noches y por qué hacen tantos sacrificios y por qué sufren tanto, ellos lo hacen únicamente para despertar a las almas y ellos van a otros sitios y viajan por fuera solamente para despertar a las almas. Gracias. 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 Now he says that God gives his Dershan to those upon whom the Master showers his grace. Gracias. Now he says that God gives his Dershan to those upon whom the Master showers his grace. The soul upon whom the Master showers his grace. He reaches Sattlok, Satchkhan, her real home. Gracias. Gracias. ¿Cómo es que llega el alma a Satlok o a Satlok, el maestro la conecta con el verdadero nam y a través de él ella llega a Satlok o a su verdadero hogar? ¿Cómo es que llega el alma a Satlok o a Satlok o a su verdadero hogar? La Iglesia de Jesucristo 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 de Jesuc Ahora, el Señor dice que los que no tienen el Maestro, los que no tienen el Namo, vienen en el ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes y regresan a ese mismo ciclo. El Jiva está sufriendo de esta enfermedad de siempre esperando el nombre y la fama. Él siempre desea comer los alimentos y deliciosos, y siempre quiere que la gente se respetara y apreciara. Por eso, él nunca va a ir a un lugar donde no está apreciado y respetado, y incluso se va a ser listo para gastar mucho dinero y ir a ese lugar donde está honrado y le da respeto. El Jiva sufre de esta enfermedad, que él siempre quiere el nombre y la fama, siempre busca la comida deliciosa, y siempre busca el respeto y el honor de la gente. Y si no recibe este honor, incluso está listo a pagar muchísimo dinero para ir a aquel sitio donde sí le den el respeto y el nombre y la fama. Swamiji Maharaj dice que aquellos que se vuelven grandes, a ellos los golpean. Él dice que en este camino de los maestros, no tienes que ser grandes, tienes que ser pequeños y humildes. Pero ser humildes y pequeños no significa que siempre tienes que poner las manos a las personas. Swamiji Maharaj dice que en este camino uno no tiene que volverse grande, sino que tiene que volverse pequeño y humilde. Pero volverse pequeño no quiere decir que siempre uno le esté juntando las manos a las personas. You have to become humble in your within because this path is much smaller, much thinner than the size of the hair, and our mind has become as big as the elephant. So how can a huge mind, a huge mind like the elephant can go through that path which is smaller than the size of the hair? Nosotros debemos volvernos humildes desde adentro porque nosotros tenemos que pasar a través de ese sendero que es mucho más angosto que el tamaño de un cabello y nuestra mente se ha vuelto como el tamaño de un elefante. Entonces, ¿cómo es posible para un elefante viajar por un camino que es así de pequeño? Por eso nosotros debemos volvernos humildes desde adentro. That is why we have to become small, we have to become humble. If God Almighty has showered grace upon us and if He has given us good intellect, if He has given us good knowledge and good wealth and everything of this world, it does not mean that we do not respect and appreciate the people who are inferior to us. Si, nosotros tenemos que volvernos humildes y pequeños. Y si Dios nos ha dado su gracia y nos ha dado un buen intelecto, nos ha dado buen dinero y buenas cosas en este mundo, esto no quiere decir que nosotros le tenemos que faltar el respeto a las personas que son inferiores a nosotros. el respeto muñeza, de un respeto muñeza y la igna y las curo, que son los muñeza, que son mis cosas en el respeto muñeza, tomó que el respeto muñeza y las curo, que crees que sonufi que son el respeto muñeza, en un salto de la vida de la vida el salto de la vida el alma de todo el mundo Si Dios te ha dado todo tipo de humilidad en tu vida. El Señor poderoso les da a ustedes todo tipo de nombre y fama, de riquezas, de todo tipo de comodidades y todas esas cosas, sin embargo teniendo todas esas cosas ustedes siempre deben entenderlas como que es la gracia de Dios y que todas esas cosas le pertenecen a Él. Porque si Dios no le da gracia en nosotros, no importa cuánto en el mundo tenemos, pero aún no sabremos qué camino tenemos que tomar, aunque tenemos todo, si Él no está gracioso en nosotros, no podemos saber cuál es el camino que tenemos que ir, y aunque ese camino está dentro de nosotros, aún no sabremos cuál es el camino que debemos ir. Porque si, aunque tengamos todas esas cosas, si Dios no derrama gracia sobre nosotros, nosotros no sabremos qué camino debemos tomar, y si Él no es benévolo con nosotros, no podremos encontrar el camino que debemos seguir, aunque ese camino ya está dentro de nosotros. Salud para nosotros, el proceso de todo, casi 10 años, cuando todos los niños no podremos que estar en nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuán bello es el cuerpo en el cual vivimos? Este es un palacio de 12, que tiene 12 pisos y está lleno de rubios, de diamantes y de todo tipo de piedras preciosas. Nosotros hemos debido convertirnos en los convergentes y intercambiar estas cosas valiosas que tenemos por dentro. Pero en cambio lo que estamos haciendo es que las estamos votando y las estamos cambiando por cosas sin valor o piedras sin valor que son los placeres del mundo. ¿Quién es el cuerpo en el cual vivimos? El Señor que creó toda esta creación no está sentado en ningún sitio fuera sino que está dentro de nosotros. Este cuerpo no está solo hecho de carne, huesos y sangre. Este es un palacio y es hecho de cosas muy valiosas y la luna, las estrellas, todas esas cosas están dentro de este cuerpo y son muy valiosas. Y el Creador que ha creado todas estas cosas y ese Radiant One que está dando la luz a todas estas cosas como las estrellas, las estrellas, las estrellas y las estrellas. Dentro de nosotros, si nosotros nos concentráramos en el centro del ojo, podríamos ver cómo ha creado Él todas estas cosas y dónde está Él sentado. El Dios Todo Poderoso, a quien hemos estado buscando durante muchísimo tiempo, Él no está sentado en ningún sitio afuera sino que está sentado dentro de nosotros. Él dice que dentro de ustedes hay todo tipo de jardines y todos están floreciendo. Y hay muchísimas otras vistas muy bellas dentro de ustedes. Y hay muchísimas otras vistas muy bellas dentro de ustedes. El Maestro Kirpal Singh decía que así como la comida es importante o es necesaria para nuestro cuerpo, lo mismo sucede con el alma. Él dice que el vayan y el simran son como el alimento del alma y son necesarios para ellas. Él debería hacer la meditación un principio de nuestra vida y debemos ponerle muchísima importancia en mantener la pureza en el satsang. Él dice que lo hicimos en el alma y debemos. Él dice que lo hicimos en el cuerpo, nuestro cuerpo, lo salió, solo, lo salió. Espero que ustedes reciban mucha inspiración de esta pobre alma que está sentada aquí al frente de ustedes, de cómo hizo su meditación y cómo trabajó fuertemente para hacer la meditación. Y espero que ustedes se lleven esta inspiración después de estar acá y la lleven de regreso a sus casas y ustedes hagan sus meditaciones. Gracias. 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 A las cinco de la tarde, el maestro va a bajar al patio que queda justamente al frente de su cuarto y allá va a bendecir el alimento. Allá va a estar el sangar de India y si ustedes desean, pueden ir allá. There will be a video satsang from quarter of seven in the same area, it's the same place. And if you wish, you can see. Y si ustedes desean, pueden ir allá y asistir a ese satsang. Tomorrow morning, there is no change in the program until after the meditation with Sanji. You will meditate with here as usual, but there will be no breakfast after the morning meditation. Tomorrow morning. Después de la meditación no se servirá el desayuno. Because the lunch will be served at 9.50. Porque se servirá el almuerzo a las nueve y cuarto. Then you have three time until 11.15, and by 11.50, all of you should be ready in your area without your shoes on to go to the satsang place. Tienen tiempo libre desde las nueve y cuarto hasta las once y cuarto, y a esa hora deben estar listos en el patio nuestro sin sus zapatos. The satsang will be from 11.30 to 12.30, and after that, the tea will be served in the dining hall, and then you have three times until 3.15. El satsang será desde las once y media hasta las doce y media, es el satsang mensual, y después del satsang se servirá té, y luego terminarán tiempo libre hasta las tres y cuarto. At 3.15, you should do the meditation as usual in the meditation hall. Sanji will be not that physically, because he will be giving initiation, but it is very important for all the day to follow the schedule of meditation as they have been doing conference at night. A las tres y cuarto, todos deben ir a sentarse en el salón de meditación. Sanji no estará allá físicamente porque en ese momento él estará dando iniciaciones, pero es muy importante para todos seguir el horario como lo han hecho hasta ahora. Tomorrow evening at 5 o'clock, the dinner will be served, and then you have free time to do your packing. Después mañana a las cinco de la tarde se servirá la comida, y luego tendrán tiempo libre para empezar a enfocar sus cosas. By 5 o'clock in the morning of Monday, you should bring all your bags, and you should be ready to go. Leave your bags at the main gate of the ashram, go to the dining hall and have breakfast, and by 6 o'clock you will leave. A las cinco de la mañana del lunes, ustedes ya deben estar todos listos y deben llevar sus maletas a la entrada principal del ashram. Luego pasar al comedor y tomar el desayuno porque saldremos el de aquí a las seis en punto. Hoy y mañana van a haber mucha gente nueva aquí en el ashram que vienen a asistir al satsang, entonces se les pide que si mientras ustedes están caminando o están por cualquier sitio, si ven que la gente nos está molestando, pueden regresar a sus cuartos, y se les pide que por favor no dejen sus cosas de valor por fuera, ni tampoco intercambien nada con nadie, ni se pongan a socializar con la gente que viene de afuera. La gente traerá también sus camellos, pero se les pide que por favor no se les acerque, y tampoco traten de montarse en los camellos porque en esa época son como locos. La gente traerá el desayuno, pero no se les pide que se les acerque, y se les pide que una vez que hayan bajado a ver el cuarto, regresen a sus cuartos o al salón de meditación, pero que no se queden por aquí, por estos lados. Y por favor no traten de sentarse encima de la banca, la pueden tocar si desean, pero no se sienten encima. Por favor, mañana a las once y cuarto deben esperar a Papú, él vendrá y nos llevará al sitio donde se va a hacer el satsán, y cuando esté ya puesta la carpa, nadie debe ir a sentarse antes de que nos lleven a Papú, porque iremos todos al satsán. Y hoy, después de la meditación de por la tarde, nos distribuirán Farshal. Entonces, tres personas... Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Gracias. 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 Gracias.